Bueno, ya lo habían pedido cambiar, pero bueno, finalmente les contestaron. Entonces, voy a entrar a las 7 de la mañana. Al llegar, se encontraron que el sistema de concentración estaba en el equipo, pero lo que hubo recién ayer, que fue el día. Entonces, pueden estar a llegar a las 7 y media, 8 de la mañana, y encontramos que sus habitaciones son las 8 de la mañana, porque tendríamos aún más novedades. No puedes iniciar el estadio. Y para un partido también del próximo miércoles, que tenemos 3 de esta mañana de aquí, entonces, ahora estamos en el momento de la ciudad de Honduras, ahora que viene muy tarde, entonces, lo que hice, me voy a dar el calendario y apartar a todos. Pero México está incómodo por la noticia y por cómo se ha manifestado hasta el día. A esa hay que añadirle que Corea volvió a las 11 de la mañana. Sí. Y para eso, junto con nosotros, empezamos. Ok, pues. Oye, Raúl, Raúl, eso, Raúl, saludos y felicidades por el buen trabajo que están haciendo allá. Eh, la gente empieza...